¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos aquí con estas entrevistas especiales desde la Arena México y ahora con la Dinastía Caronte. Caronte primero, Caronte segundo, ¿cómo se sienten de cara a este gran compromiso que viene, una gran fiesta y que por supuesto la Dinastía Caronte tiene que estar presente? Pues mira, nos sentimos contentos porque le están celebrando sus 20 años de carrera luchística a Místico y de verdad ser parte de ella nos emociona. Eso nos emociona y qué mejor que una fantástica manía 20-24. En esta fantástica manía, en donde también es un plano internacional que sirve para seguir sumando al currículum de ustedes en la parte personal, más allá también de la gran fiesta para Místico. Pero Caronte segundo, ¿cómo te sientes justamente de estar siendo parte de esta gran fiesta? Híjole, yo en lo personal me siento bastante motivado. Ya lo repetimos, es un magno evento. ¿Por qué es un magno evento? Porque se festejan los 20 años del ídolo actual de la lucha libre mexicana, que es Místico. Y se festeja la fantástica manía 20-24. Entonces va a ser un evento súper especial, en el cual me siento muy motivado de que estemos dentro, porque eso nos ayuda a exigirnos un poco más en el gimnasio y en los entrenamientos, que para mí es algo que me ha mantenido muy contento hasta ahora. Un momento que me imagino va a tener sentimientos encontrados, va a ser difícil o imposible no acordarse de su señor padre. ¿Cómo siguen digiriendo? Porque pasan los días, pasan los meses, los años, pero es difícil olvidar a las personas. Es muy difícil, como tú lo acabas de decir. Es algo que nos, es como tú dices, sentimientos encontrados. Al ver que mi padre no está presente, al ver que mi padre no va a estar presente en estos 20 años de carrera de luchaística de Místico. Y también al ver que no está y no está viendo los triunfos que hemos llevado, representando su nombre, de verdad es muy difícil. Para mí, que es mi padre, vea, se me pone la piel chinita de que de verdad es muy difícil. Y me hubiera encantado que él estuviera viéndonos. Yo sé que desde arriba nos está viendo, desde algún lugar nos está viendo. Y todo va a dedicar a bailar, todo va a dedicar a bailar. Y justamente esta responsabilidad de ser parte de la familia, no deja de ser una gran responsabilidad portar esa máscara. Claro que sí, siempre es algo que llevamos presente, ¿no? Como lo dices, es difícil no recordarlo, ¿no? Cuando lo llevas en la máscara, en el equipo, en todos lados y donde quiera que ves que sea de lucha libre, pues lo vemos reflejados en él, ¿no? Entonces es un orgullo muy grande el que sabemos que él nos está viendo desde ahí arriba, cómo estamos cumpliendo nuestras metas poco a poquito, porque ya llevamos unos años aquí en el consejo y la verdad que igual seguimos picando piedras, seguimos avanzando. Yo creo que esa evolución él está viendo desde ahí arriba, entonces es algo grato ver que también de este lado su nombre está creciendo aquí en la Arena México. Y ahorita son estos 20 años de trayectoria del Rey de Plata y Oro, pero cuéntenme cómo era hace 20 años, ¿en qué etapa estaban ustedes? ¿Qué recuerdos tienen de ese inicio de alguien que ya llevaba dos años portando otros personajes, que se le da la oportunidad de debutar justamente el 18 de junio del 2004 con el personaje de Místico y que no sabían... Yo estaba en la primaria, yo estaba... Sí, es que justamente es hablar de ese tiempo que ha pasado, ya son 20 años y me imagino que todavía tienen algunos vagos recuerdos de cómo fueron esos inicios. Mira, como lo dices, yo estaba igual entrenando, estaba con otro nombre de Astro Boy, jugándole la oportunidad aquí en la Arena México y con el nombre de Místico. ¿Y qué crees? Que yo estaba en cuarta fila ahí viéndolo en su debut y de verdad estaba muy emocionado. De verdad me llenó de emoción verlo, de ver que todo lo que él sacrificaba, todo lo que era tiempo, familia, esfuerzo, todo, y ver que todo eso tuvo un fruto y de verdad verlo ahí en el ring con su nuevo personaje y me llenó de mucha alegría. Y de ahí él me motivó para seguir entrenando y seguir creciendo como luchador. ¿Y qué recuerdos de esto? Híjole, no, pues yo en ese momento, hermano, yo ni por aquí nada de la lucha libre, yo no, a mí no me gustaba la lucha libre, yo no quería saber nada de la lucha libre, pues yo era un moco, hermano, no, o sea, digo, tampoco, este, soy, soy un chamaquito, ¿no? Pero sí, la verdad, sí estaba yo, yo muy chavo, entonces, yo en ese entonces yo no quería. Tenía con panicas y todo eso. Sí, sí, yo estaba jugando tazos, hermano, yo andaba ahí cambiando mis tazos con el tren de mis portatazos y ahí estaba yo rompiéndola ahí en la primaria. Pero sí, este, la verdad que, pues bueno, sigue siendo un orgullo, ¿no? Te digo, la verdad que estamos muy agradecidos con Dios por todas las oportunidades que nos está dando, por todos estos eventos que nos están dando la oportunidad aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero sin en cambio, te digo, es un evento, son los 20 años de místico, ¿no? Entonces, repetimos que es hablar de la historia de la lucha libre mexicana, ¿no? Como los comentaba yo hace un momento, no puedes hablar de la historia de la lucha libre sin un místico, ¿no? Ya hay un antes y un después de místico, entonces es algo muy importante que no podemos dejar pasar, que más que la fantástica manía, yo creo que tenemos presente eso, los 20 años del ídolo actual de la lucha libre mexicana, como lo es nuestro familiar místico. Bueno, es lo que él no quiso recordar, que estaba ahí, ya lo iban a expulsar de la primaria, y mi papá fue por él, le dijeron, fue por él, lo metió a entrenar, y dice, ah, sí, órale, que lo pone a entrenar, y vean, ahorita ya creció como luchador, no quería, no le gustaba, pero mira, a jalón de oreja que lo ponemos a entrenar. Y ya para lo que va a ser el aniversario 91, son parte de la familia, obviamente, de místico, y tengo que aprovechar para preguntarles, porque hay otro personaje que se la ha pasado encargándose de decir que no es familia, aunque sabemos que sí lo es, ¿les gustaría ver en ese aniversario un duelo con Magnus en contra del místico? Pues sí me encantaría para que, mi primo está muy joven, está muy novato, ha hecho gran carrera luchística, pero de verdad habla de más, habla demasiado, me encantaría que se enfrentara, que se llegara ese duelo para callarlo, si ahorita niega de su familia, espero que después no niegue de mi tío, de verdad mi tío es un gran profesor, nos ha ayudado mucho, se le respeta mucho a mi tío Tony Salazar, y espero que después él no niegue de él, porque de verdad como va, como habla, y como se expresa, niega la familia, ¿qué más se puede esperar de él, verdad? Sí, porque dice que ya tiene otra familia, que son los depredadores. Pues espero que les respondan igual, ¿verdad? En dado caso que se dé el escenario y que llegue a salir con esa nueva familia, me imagino que ustedes están también dispuestos para salir ese día y estar para lo que ocupe místico. Por supuesto, mira, ese día del mano a mano, la verdad que nosotros, yo no me pude percatar en el momento que pasó, me tuve que ir, pero vimos que entraron los depredadores, ¿no?, a abusar de la lucha y quererse enfrentar a un solo místico, ¿no? No estábamos ni Doctor Caronte I, ni Doctor Caronte II, ni Astro Boy Jr., no estábamos nadie para salir a defenderlo, pero en este preciso momento, pues bueno, ya sabemos cómo están las cosas, sabemos quién es de cada bando, y pues aquí estamos listos, ¿no? Yo en lo personal, te voy a ser bien honesto, a mí sí no me gustaría ver ese encuentro en un aniversario, ¿por qué? Porque para mí, yo estoy orgulloso de lo que ha hecho Magnus, de cómo ha crecido, porque yo también sé que, igual que nosotros, ha venido desde abajo, ha ido escalando, y ahorita que ya está protagonizando luchas estelares, pues eso para mí es un orgullo, ¿no?, porque veo cómo él ha escalado. Pero para ya enfrentar a un místico, yo siento que todavía le falta muchísima experiencia, consagrarse más como un buen rudo, unos años más como un buen rudo, para poder enfrentar a místico. Yo creo que ahorita lo que hizo fue como un grito de desesperación, para decir, aquí estoy, háganme caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que independientemente de eso, pues bueno, las cosas ya están dadas, pero aquí vamos a estar, ¿eh? Aquí vamos a estar la dinastía Caronte apoyando al 100% a místico. Sí, justamente ese es el dilema, las dudas que he tenido con compañeros que llegamos a platicar de lucha libre. Coincido, creo que no está a la altura de un averno, de un volador junior. Claro, sí, no. Pero, ¿qué rival? Por eso me gustaría que se enfrentaran, para que le callaran, y porque el hablar de más y los errores se pagan. Entonces, si está bien preparado, si él ya piensa aquí a lo máximo, entonces, quiero que lo demuestre. Entonces, si él le gana la máscara a místico, me voy a quedar callado. Pero si no, sería una gran lección para él. Y si él dice que su familia son los depredadores, está bien. Como dice mi sobrino, no estuvimos presentes cuando llegaron los depredadores a echarle montón a místico, pero estaremos al pendiente, estaremos alerta para la próxima vez que se presenten y ver que a esos depredadores, que la verdad no me quitan el sueño, ninguno, y es ni menos volador. Yo lo he enfrentado muchas veces. Entonces, no me quita ninguno el sueño. Entonces, estar preparado, estar alertas para cuando místico y Magnus se enfrenten, vean que místico no está solo. Y si quieren darse la oportunidad de nuevo a hacer lo que hicieron la vez pasada, verán que ya va a ser distinto porque la dinastía Caronte va a estar presente ahí. Y ya para finalizar y agradecerle estos minutos, así como en reunión familiar, como si fueran unos 15 años, cuando le dan el micrófono al tío, al primo, al sobrino, ¿qué mensaje le daría Dr. Caronte I y Dr. Caronte II a místico? Algo que no han tenido la oportunidad de decirle y que les gustaría en algún momento decirle, externarle, de la importancia que es o lo que sea, ¿qué le tendrían que decir? Bueno, yo en lo personal, místico, estoy muy orgulloso de ti porque a pesar de que eres menor, has demostrado ser un gran luchador, has demostrado que los sueños se cumplen y que a lo mejor hace años no pensabas que cuando estabas chiquito o que estábamos en las arenas apenas empezando, ¿qué tan grande ibas a ser? Ahora al verlo y al ver que tus sueños se han cumplido y al verte en la arena México, cuando retumba la arena, decir místico, místico, de verdad me llena de orgullo. Hermano, de verdad, con todo mi corazón en la mano, te digo, estoy orgulloso de ti, te amo mucho y sigue para adelante. Vienen muchas, muchas cosas buenas todavía para ti. Yo, místico, pues, ¿qué te puedo decir? Eres un maestro de vida, nos has abierto el camino, nos has dejado el sendero ya bien marcado para poder recorrer este camino. Yo estoy muy agradecido con Dios, contigo, con la vida, con la lucha libre por esta oportunidad que nos ha regalado porque el que tuvo que abrirse camino, el que tuvo que abrirse brecha, pues principalmente fuiste tú. Entonces, estoy muy agradecido contigo por todo tu esfuerzo, por haber cumplido tus sueños y por enseñarnos que esos sueños se pueden cumplir también a nosotros y por darnos esa motivación día a día, esos consejos, esos regaños, todo lo que conlleva el ser un familiar tuyo. De verdad, muchísimas gracias. Pues gracias por estas palabras, por esta charla y recuerden a la afición, el viernes 21 de junio, tenemos una cita aquí en la Arena México, fantástica manía en México, pero sobre todo, los 20 años de místico, el rey de plata y oro. Así la entrevista con Dr. Carón de Primero y Dr. Carón de Seguro.